Música Estamos ahora con el doctor en gestión empresarial y ingeniero Carlos Peralta Delgado, industrial, magíster en administración, miembro de la primera promoción de prospectiva y estrategia para el desarrollo nacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy vamos a conversar sobre un estudio prospectivo en materia de educación, un tema que verdaderamente nos apasiona. Genio, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días a todos. Encantado de estar siempre contigo, Fernando. Tú has estado en la clase con nosotros en la maestría. En la primera. En la primera. Y realmente hay buenos recuerdos de tu participación siendo tú periodista y nosotros ingenieros. Y decimos que la prospectiva no es una carrera exclusiva de ingenieros. Agitaba el cotarro yo siempre. Lógicamente, ¿no? Y lo ideal es que esto es transversal. Necesitamos prospectivistas, abogados, proclistas, psicólogos, médicos, etc. En todas las profesiones. Porque es una experiencia totalmente transversal. Porque el conocimiento es transversal. Y la prospectiva trabaja de esa manera. Ingeniero Carlos Peralta, estamos en el inicio del año escolar, los semestres o ciclos universitarios y definitivamente a nivel mundial. Hay mediciones sobre las condiciones de la educación. ¿Cómo se encuentra, desde la prospectiva, cómo se encuentra nuestro país? Bueno, aprovechando que estamos en esta semana que ha sido el Día Internacional del Futuro del 1 de marzo, tal como dice Fernando. Mira, la educación peruana ha tenido una serie de reveses increíbles. Nosotros hicimos un estudio prospectivo en el año 2013. Y hace cinco años atrás casi, ¿no? Y fíjate lo que encontramos en esa oportunidad. Sabes que la prueba PISA es una prueba internacional que de una manera nos trata de medir a nosotros con respecto al mundo. Entonces, en esa oportunidad nosotros estamos en un puesto realmente muy bajo. Y nos comparamos con los líderes mundiales como Suiza, Estados Unidos, como Finlandia. Y realmente no tenemos punto de comparación. Le comento algo que está pasando en Japón, por ejemplo. Japón, ¿cómo está trabajando el futuro de la educación? Dice, solamente hay cinco materias importantes. Guatemala, la comunicación, las redes sociales, o sea, el Internet, todo lo que tiene que ver con las TICs, ¿no? Y lo que son las habilidades blandas. Liderazgo, valores, socialización. Y eso es justamente el kit de la educación japonesa. ¿Por qué? Porque están preparando porque ellos no creen que Japón va a ser Japón únicamente. Es Japón y el mundo. Entonces, están preparando líderes para el mundo. Para poder trabajar de manera competitiva y con convergencia. Por ejemplo, hoy día un alumno japonés lee un libro semanal. Entonces, estamos hablando que una persona que está leyendo 52 libros al año. En 10 años de estudio está leyendo más de 520 libros. ¿Cuánto nos trata nosotros? Nosotros, con el plan lector, que solamente son unos 10 libros en todo el año escolar, ni siquiera lo culmina. Entonces, fíjese la diferencia que tenemos ahorita en educación. Y claro, no debe ser una crítica, sino un estímulo a ver la posibilidad de ampliar el conocimiento, porque con el conocimiento crecemos, avanzamos y dejamos atrás la pobreza. Así es. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Para poder avanzar, ¿qué es? Estamos sin inversión, definitivamente. Y el Perú, ¿cuánto invierte en educación? Somos el país que menos invierte en educación en América Latina. Colombia, Argentina, Brasil, están haciendo, y Chile, obviamente, están siendo líderes ahorita en el tema de investigación, en el tema de patentes, donde lo que queremos hacer que es innovación, creación, los startups, etcétera, queremos que se impulse, pero no lo estamos haciendo de manera correcta. Concitre está haciendo unos manotazos de poder avanzar, pero no vemos una dirección. Porque justamente la dirección se hace a través de un planeamiento estratégico, que son el corto plazo. Pero ¿dónde está el planeamiento prospectivo? ¿Quién dijo hacia dónde queremos llegar con la educación peruana a 30, 40, 50 años? No se ha hecho. Claro, y son aspectos importantes. ¿Qué es lo que, a partir de todo yo, ingeniero Peralta, cómo podemos plantear y exigir, replantear, digamos, dentro de la currícula, que tanto se habla, que hay una serie de temas que nos están jalando, jalando, para tomarlo como tema central dentro de lo que es la educación, cuando hay temas fundamentales que son los que tenemos que ponerle el interés? Por ejemplo, ya sabemos que hay unas tendencias mundiales. Una media tendencia mundial que lo tiene el Instituto Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, es el consumidor ecológico. ¿Qué es el consumidor ecológico? Es aquella persona que cuando va al supermercado dice, no, no compro una gaseosa, compro una agua. Es la persona que cuando ve una envoltura dice, no, ¿cuáles son los Nutrition Packs, los nutrientes que tiene este producto? No, esto me hace daño, no puedo consumirlo, pero de repente otra persona sí. Es una persona que ya está más consciente con respecto a la comida. Ahora, basándome solamente en esa mega tendencia, hay estrategias y acciones que uno puede tener en el futuro. ¿Y estas cuáles son? Son lo que dicen, por ejemplo, los en México, dicen, son las tres Q. ¿Cuáles son las tres Q? La MQ, la inteligencia múltiple, que es la conciencia emergente o entendimiento de alto valor. La EQ, que es la inteligencia emocional, que es conciencia de las emociones. Y la SQ, que es la inteligencia espiritual, donde tenemos la conciencia de los valores, la conciencia espiritual. Entonces, con estos tres tipos de Qs, nosotros podemos crear estrategias educativas para poder cambiar las currículas a nivel nacional, en todos los niveles, en el nivel básico. ¿Qué pasa en Finlandia? ¿Quiénes son los mejores pagados y los mejores instruidos en toda la estructura piramidal de educativa? Son los magísteres y doctores. ¿Pero a quiénes enseña estos magísteres y doctores? Enseña a los niños, a los párvulos, a los niños que están en tres, cuatro o cinco años. O sea, el mayor nivel de conocimiento es a la base más básica. Ingeniero Carlos Peralta, el doctor Francisco Mugica, que ha estado en estos días de celebración del Día del Futuro en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, reconocido futurologo, autor de muchos estudios de perspectiva en países del mundo, pues ha dicho que por lo menos 70 profesiones van a desaparecer. ¿Cómo se debe asumir este desafío? ¿Y cuáles podrían ser, no? Le comento, miren, nosotros hicimos un estudio que nos viene hace justamente por el cambio climático, que espero un momento conversarlo. Y uno de los problemas que vimos en el cambio climático, ¿cuál era? Que realmente las profesiones del futuro cambian. Por ejemplo, hoy día, hoy día, estamos hoy día, la tecnología ha invadido todas las profesiones, ¿es cierto? Sí, ok. En la parte médica, tenemos una serie de equipos que son manejados, ¿por quiénes? Por médicos. Pero estos equipos tienen un alto nivel de ingeniería. Entonces, ¿por qué no creamos ingeniería médica? Y ese sería un capítulo más dentro del Consejo Departamental, ¿no? Y eso, y eso en el mundo ya está ocurriendo, ¿por qué? Pues los ingenieros médicos van a ser aquellos que van a poder trabajar, redescubrir, compensar lo que es el manejo de nuevos equipos. Y los médicos tienen que ser siendo lo que son los médicos. ¿Cuál es el core de negocio del médico? Es la praxis, es el diagnóstico de nuevas medicinas y el descubrimiento de cura de estas nuevas enfermedades. Ingeniero Carlos Peralta. Ahora, claro, ya nos dijo, comparando nuestra prospectiva en relación al Japón, las profesiones que ya se están reclamando e insistiendo allá en Japón, que podríamos utilizarlas aquí, pero ¿de qué manera? Tenemos tantas profesiones que tendríamos que desechar. Por ejemplo, la ingeniería ambiental, estoy en la Universidad Agraria y hay una maestría de ingeniería ambiental, lo cual me alegró muchísimo porque en Chile se está propiciando mucho esto, ¿por qué? Por los terribles momentos que ha sufrido Chile en los pasados cinco años. Pero también, ¿de qué están hablando Chile ahorita? Están creando una maestría de una profesión que se llama el ingeniero de riesgo de cambio climático. Ingeniería de riesgo de cambio climático. ¿Qué significa eso? Y eso es lo que nos ocurría a nosotros. Tenemos un silencio sísmico de más de 270 años y obviamente todo el mundo está diciendo con mucha certeza, en algún momento nos tiene que tocar. Entonces, ¿cuál es la preparación del ingeniero de riesgo de cambio climático? Y justamente tener todo el aparato estatal, privado y público para poder decir, ustedes tienen que prepararse de esta manera por estos acontecimientos que pueden ocurrir. Sin duda, el ingeniero Carlos Peralta nos hace pensar mucho, definitivamente, ¿qué nos dice? Para más, el cambio climático es una propuesta muy exigente para concentrarnos y cómo enfrentarlo. Ya nos hizo usted una mención. Sí, y realmente esto es un tema que hay que tocarlo a nivel nacional, es una propuesta que debemos trabajar desde el Colegio de Ingenieros, obviamente, y también trabajar con el Ministerio de Defensa, con los ministerios del Ejecutivo, porque esto es transversal, no solamente es en un solo ministerio. Entonces, es un trabajo muy grande, muy arduo, que no se está haciendo. En los últimos tiempos, ingeniero, los ingenieros, las ingenieras, por supuesto, están teniendo un protagonismo muy importante, determinante para el desarrollo de una nación como nuestro país. Le comento, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, hace poco hicimos un estudio con ellos también de perspectiva, y ellos están cambiando sus roles nacionales. Y uno de los roles, justamente, es el desarrollo nacional. Y este rol implica mucho, mucho lo que es el trabajo de emergencias. Y el Comando Conjunto todavía no tiene el aparato, digamos, armado, pero tiene muy claro, o sea, dónde quieren llegar, ¿no? Entonces, obviamente, con este estudio se le ha impulsado la visión del futuro y ya van a comenzar a trabajar su planeamiento estratégico para poder cambiarlo, ¿no? Y no olvidemos que los otros países vecinos del costadito están ya en ese rumbo hace rato y nosotros estamos siendo la colita y no podemos perder el tren de la historia, definitivamente. Por supuesto. Ingeniero Carlos Peralta, gracias por esta oportunidad de estar en Palabra de Ingeniero, en esta oportunidad a través de los 103.3 de la frecuencia modulada en Radio Unión. Encantado de estar contigo siempre, Fernando. Gracias. Muy amable. Gracias por ver el video.